Hola chavales, aquí os tengo un nuevo gameplay de Battlefield 1 Como veis ya continúo con la historia, porque la versión tirada no te dejaban Así que vamos, espérate Hicimos la primera, que es donde se ve el vídeo donde mueren hasta el apuntador Luego lo que habéis visto ahí del tanque, con este hombre que veis aquí Y ahora el segundo tramo es, bueno, de los que hay cinco solamente, ¿no? No sé, pues ahora sería este, que es la historia de guerra Dos amigos de altos vuelos, barro y sangre, dos amigos de altos vuelos Supongo que este será más enfocado, pues como lo que sale aquí Aviones, esto parece tanques, buques de guerra Y... ¡Uf! Yo qué sé lo que es eso Antes de llegar a Europa, hay un avión en persona, volando y girando A ver que... voy a activar No sé si escucharéis el trul del mando, porque si es vuelo, prefiero el mando A ver... 17 días de... de media de... O sea, que duran... La media que suele durar un piloto aliado, supuestamente era de 17 días De supervivencia O sea, que duraba más de un mes, vamos Era un crack No tengo nada más que apostar Idiota El avión Es demasiado ¿Y por qué no, diablos? ¿Ya lo tengo ganado? Ah, sí Vamos a ver qué tienen Límpiese la boca, Blackburn Eso no me lo esperaba Pero aún así, creo que al final llevaré ese avión ¿Pero qué... coño? ¡Ha perdido! ¡Le he ganado! El caso, Ratham Es que es un avión precioso y... Usted es un imbécil ¡Le he ganado limpiamente, por el amor de Dios! ¡Los Silver Capitometa! ¡Cabrón! ¡No puede hacerme esto! ¡Le he ganado! ¡He ganado! Me llamo Clay Blackburn Soy piloto Y me gusta apostar ¡Soy George Rackham! ¡George Rackham, joder! ¡Escúcheme! ¡No se acerque a mi avión, cabrón! Si tuviera que elegir mi mayor defecto, diría... Que no soy una persona muy honrada ¡Bienvenido a bordo! ¡Soy Wilson! ¡Usted debe de ser George Rackham! ¡Claro! ¡Soy Rackham! ¡Soy su hombre! ¡Venga! ¡Vamos a volar esta cometa! ¡George Rackham! ¿El hijo del cuarto conde de Wilson? ¡Así es! ¡El mismo que me es de calca, amigo! ¡Hostias! ¡Claro, vamos a ver! El Bristol fue como me esperaba Una gozada de pilotar Era un día soleado Y habría sido perfecto si hubiese estado solo La verdad es que... ¿No le parece un día perfecto para ir de picnic? ¡Claro! ¡Ya que el avión debe alcanzarle! ¡Ya, ya! ¡Conozco un local francés! Podríamos ir a cortejar a un par de damas ¿Qué dice? ¿Damas? Estamos en un vuelo de prueba Siga el camino que está tratando ese avión Vale, usted manda Por lo visto Veamos cómo responde a la velocidad ¡Sígalo de cerca! Muy bien Mantenga esta distancia ¡Aguante, palomilla! ¡Van comido! Veamos cómo se maneja en un tiroteo Las armas tienen el seguro puesto Por si se le ocurre alguna estupidez Empieza a entenderme ¡Qué bonito! ¿Cómo doy la vuelta? ¡Que no escape! ¡Veamos qué más puede hacer! Cuando queda boca abajo El Bristol es como cualquiera A menor aceleración Más cerrados serán los giros ¡Acelere! ¡Y no lo pierda! ¡Me estoy divirtiendo muchísimo! ¿Usted también, palomilla? Llámeme Wilson Presta atención ¡Vista al frente! ¡Va! ¡Bien hecho! Desde luego no ha sido un vuelo de manual Ignore el manual ¡Y viva un poco! ¿A dónde va ahora? Déjelo ¿Ve los aerostatos? Armas comprobadas ¡Fuego a discreción! ¡Sin problemas! ¡Cómo vuela esta cometa! ¡Aún quedan aerostatos! ¡Acérquese y dispare! ¡De acuerdo! Bueno, pero hay que enchufarles bien, ¿eh? A ver ¿Ve los blancos en tierra? ¡Claro que los veo! ¡Pruebe los misiles! ¡Practique con los blancos en tierra! ¿Blancos en tierra? Ah, vale Ay, que se están recargando No, joder Eh... ¿Puedo hacerle una pregunta? ¡Claro! ¿Por qué George Rackham, hijo del cuarto conde de Wilson, parece americano? ¡Se me pegan los acentos! ¡Es probable que acabe hablando francés antes de cargarnos a los alemanes! ¡Seguro! Es un tipo muy suspicaz, Wilson ¿Se lo habían dicho? ¡Cielos santo! ¡Alemanes! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Usted qué cree?! ¡Derribarnos! ¡Uhú! ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¡¿Pero qué?! ¡Lo está dando todo! ¡Acuente! ¡¿Pero qué?! ¡El enemigo nos sigue de cerca! ¡Túébanos! ¡Eso ha sonado muy mal! ¡¿De dónde has salido?! ¡Eh, ahí está! ¡No veo nada! ¡Vale! ¡Qué cabrón! ¡El enemigo nos ha metido en este lío! ¡Haga algo! ¡Shh! 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 ¡Olé! Se lo tragó A ver dónde está Vale Buah, muy difícil Más a distancia Casi no lo contamos Ni que lo diga ¿Eso ha sido el motor? La velocidad lo habrá desestabilizado Repare lo que pueda en la parte delantera Ah, bueno, se repara rápido ¡Más alemanes! ¡Ya los veo! ¡Agárrese fuerte! ¿Dónde están? Vale, por detrás ¡Han alcanzado a un aliado! ¡Ha caído! ¡Otro nos sigue de cerca! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Gracias por la información! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Eh! ¡Los restos en el avión! ¡El alemán no se rinde fácilmente! ¡Así me gusta! ¡Ah, sí! ¡Eh! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡No hay que dar la vuelta! ¡� toileté! ¡La más se puede esperar! ¡Ja, ja! ¡ictプle! ¡Displímelo! ¡Incero la dentro la boca con él! Vaya, mire eso No está mal ¿Está bien? Sí, estoy bien Llevemos estas fotos a la base de inmediato De acuerdo Y así, de casualidad, descubrimos donde guardaban los alemanes la munición para medio frente occidental Y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones Solo había un problema No estoy tan seguro Venga ya, hemos hecho algo grande, nos van a dar una medalla Es que no tendríamos que haber estado allí Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo Hemos hecho algo grande Podemos repetirlo Hagamos un trato Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme Que volveré de una pieza Eso está hecho Prométalo Deme su palabra Vale, lo prometo Espere aquí Y no se meta en Dios Adelante Lo cierto es que me gustaba aquel tipo Aunque era un ingenuo Señor Creo que quedaba en esto Por todos los santos Ese hombre debe de ser un cárcel Un gran piloto Antes de darnos cuenta Volvíamos a estar en el aire Debíamos despejar el camino Para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil grados Pero primero Teníamos que derribar los aerostatos No me gustaría estar en la piel del alemán Del puesto de vigilancia del aerostato Luego teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos El asalto había comenzado cuando llegamos Debíamos derribar sus defensas Y escoltar a nuestros bombarderos Hasta el objetivo Guaya Era complicada Pero dijeron que una victoria aquí Podría cambiar el curso de la guerra Huelga a decir que Wilson no estaba contento La verdad Puede que esto sea bastante peligroso Confíe en mí Y apriétese en los machos Derribe los aerostatos Y despeje el camino Para nuestros bombarderos ¡Van comido! ¡Cúbreme! ¡Tenemos que derribar los aerostatos! ¡Juegos artificiales! ¡No os emocionéis! ¿En serio? ¡El enemigo nos persigue! ¡Esquíbelo! Hay que cargarse esto, ¿no? Pues vamos a por ello Joder Pero ¿cuántos hay? Los antiaéreos se están posicionando ahí abajo ¡Los veo! ¡Destruyamoslos cuanto antes! Dios, me están friando, ¿eh? ¡Joder! ¡Nos sigue! ¡Una cometa alemana! ¡Le ha dado! Joder Ya, voy, voy, voy Madre mía, y el vuelo de la 7 me lo ha jugado Seguimos Oh, levanta Gírate Dios Calla, coño Pesao Deja de dar vueltas, coño Uh ¿Dónde, coño, está la batería de los antiaéreos? Vale, ya la veo No me dispares, cabrón Frena, frena Vale, vámonos Buen trabajo Ahí están los bombarderos Siga la formación de bombarderos Que los cazadores no se acerquen ¡Pan comido, Wilson! ¡Se va a quedar con la boca abierta! Hemos perdido un bombardero Tiene que llegar a la fortaleza O la misión fracasará Lo sé, lo sé El alemán nos tiene en la mira Aguante No sea tan melodramático Vale Vale Uno fuera Uh Vale, este que está aquí solo Vamos Vamos Estamos haciendo el quiebro Tendrá que estar por ahí Ahí está Echando humo Joder, puta Girao Uno fuera Vamos Joder, los bombarderos, tú No pierda a los cazas Hasta que llegue la nueva oleada Los antiaéreos Se están posicionando ahí abajo Los camiones destruirán Nuestros bombarderos Vamos ¿En serio? Ya, ¿he tocado con un ala? ¿Algo? Dios Madre mía, chico Vamos, colócate Bueno, pues ya me coloco yo Es muy bueno Joder, cuantos hay Eh, que se me ha dado el control Oh, mira, los tengo aquí A la mierda Uno fuera Dos fuera A ver Tengo que cargar la batería que queda Antes que se carguen los bombarderos Me cago en la puta Ya está Eh, 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 eh Tiene uno pegado Vamos, afuera A ver, que yo quiero ver la explosión de lejos Sí, me ha conseguido Vamos Vale ¿Y ahora qué? Esto deberían de hacer Con uno de la Segunda Guerra Mundial Battlefield 2 El próximo tendría que ser Battlefield 2 Y Segunda Guerra Mundial Porque los aviones, por ejemplo Batalla tipo rollo Pearl Harbor Con los aviones Eso es Una pasada El avión estaba destrozado El morro había quedado enterrado en tierra de nadie A un kilómetro al oeste de donde cayó El pobre Wilson no consiguió escapar Tuvo mala suerte Pero yo tenía problemas más urgentes Recoger casquillos ¿Recoger casquillos? No sé Vamos ¡Vamos a dejar llamando! ¡Vamos a dejar! ¡Vamos a dejar! Vale Un franco, un franco, un franco ¡Vamos a dejar! Pues... Media hora Pues vamos a dejarlo aquí Así hoy no alargo mucho Y nada, aquí el primer capítulo Con los aviones, la verdad es que estaba bien Así que nada Ya sabéis, like ayuda muchísimo, es gratis Y ya sabéis Suscribiros y nos vemos en el próximo Voy a continuar ahora mismo Así que... Vosotros lo veréis el día siguiente Pero bueno... ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!